I feel this way, I never felt Corre Carla, corre para su actin, se me sale todo Y así empezamos el vlogmas de la segunda semana gente Les voy a mostrar mi arbolito, es lo único navideño que tengo Hello, ¿cómo están? Vlogmas, me acabo de hacer pudincito, vean Qué rico, y estoy comiéndolo con mandarina, bueno, voy a comerlo con mandarina Y estoy jugando Valorant, bueno, recién voy a jugar, así que vamos a ver qué tal juego Lo siento por no haber estado grabando tanto, pero es que mis días son normales Oigan, ya quiero hacer streams para mostrarles este fondo O sea, no se va a ver así como este white que tengo y se va a ver mi cama Pero creo que se va a ver desde ahí hasta aquí Creo que les va a gustar, me gusta, me gusta Oigan, mi rostro ha mejorado un montón Ay, no, me gusta esta parte de mi pelo Me gusta esta parte Está muy así porque es que tengo estos pelos cortos, ven Necesito más pudín Ahora sí, esto sí es pudín, miren Mandarina con pudín también es rico Pregunta es, ¿todavía sigo hinchada o así es mi cara? Creo que falta un poquito Tengo la esperanza de bajar un poco más, pero creo que así soy, ¿eh? Un poquito más, creo No sé, así soy, creo, ¿eh? Bueno, les cuento que ayer casi Shuga se me pierde ¿Cómo? Pues, básicamente Ayer vino Dime jugo de visita porque se va a ir a México de acá unos días Entonces dijo, te visito, te visito, ma Dije, ok, ok De morbo quería ver mi cara A ver qué tal y todo Ahorita se ve un poco más rodadito, se ve normal Pero ayer estaba un poquito más rojo Pero ha estado igual curándose y todo esto Entonces él quería ver mi cara Y se nos dio hambre Como él estaba en su régimen de Estoy haciendo dieta Pues no quería comer nada Que sea tipo KFC o pizza Yo quería pizza Pedimos shawarmas Era mi primera vez comiendo shawarma La verdad, no me gusta O no sé si es que no me gusta de esa tienda No recuerdo cuál tienda, de qué tienda compró Pero pues él tenía que ir a recogerlas a la portería Porque yo no podía bajar y todo esto Entonces él bajó Y yo en ese momento estuve haciendo mi unboxing De este Del calendario de Harry Potter Entonces yo estuve acá Haciendo mi grabación Acá en la cama Y Hugo había bajado a recoger la comida Y este idiota Él había dejado la puerta de mi casa abierta La dejó abierta O sea, junta Y yo estuve grabando acá Como si nada Pues o sea, yo pensé que Que todo estaba bien Entonces él bajó Y cuando sube Yo no escuché que tocó la puerta Y yo me quedé ¿Qué? Ahí es donde fue mi primera alerta Porque como él no tocó la puerta Yo dije ¿Quién le abrió? Y él entró así todo feliz y campante Y yo estaba Oye, ¿has dejado la puerta abierta? Y ahí como que Ala, miérgola O sea, mi cerebro estaba como Ya perdí a mi gato Ya fue Ahora no puedo bajar O sea, ¿qué hago? Me puso a pensar ¿Qué haría yo si fuera un gato? Sí, yo estaba como pensando ¿Qué haría si fuera Suga? Salí corriendo Y lo primero que hay saliendo a mi casa Es una reja O sea, está mi puerta La puerta de mi vecino al costado Y hay una rejita que está O sea, está abierta en realidad Y luego siguen las escaleras Entonces dije Yo bajé por esas escaleras Porque dije No hay forma que él haya subido Y se haya ido al décimo, ¿no? Porque yo vivo en el noveno Empecé a bajar, a bajar, a bajar Y me asusté Cada vez que bajaba Me asustaba más O sea, no tenía ni idea Bajé dos pisos Y Suga estaba ahí Y de pronto Vio así Como que para arriba Y yo estaba como ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? O sea, yo le dije a mi gato ¿Por qué sales? ¿Por qué saliste, men? Yo estaba ahí renegando O sea, creo que mis vecinos Han escuchado Lo que le regañaba a mi gato Me asusté mucho, la verdad Mi corazón estaba así como A mil por hora A mil por hora Entonces el Sugacio Obviamente, pues yo no le No le hice cariño ni nada Porque él no quería moverse Yo estaba haciendo De que él camine solito ¿Ok? Camine solito hasta la casa Pero no quería Se puso así todo duro En el piso Así como Y yo estaba Camina Camina animal Literal, un animal No quería moverse Entonces yo lo cargué Y ya, pues lo traje hasta la casa Y Jugo estaba como que ¿Cómo tu gato va a salir? Y que no sé qué Mis foafuitas O sea, su perro Bueno, su perra En realidad Porque es hembra Mis foafuitas no se sale Que se queda ahí parado Y yo le dije Pues tu perra es perra Tu perra es perra El mío es un gato Y los gatos son muy curiosos Les encanta salir Ser curiosos Y luego decir Puta, la cagué La cagué porque en la calle No me van a dar Félix En la calle no encuentro Cambo En la calle no hay una arena Suavecita para mi culo Juga, si me estás escuchando Valora lo que te doy Valóralo Yo creo que él entiende Pero a veces como que Se olvida, ¿no? O sea, se olvida Que la vida es dura afuera Bueno, seguiré jugando Ay, 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 ay Mi cadera Oigan, vean mi cremita Ahí viene el Joku I feel this way I never felt Corre, Carla Corre, corazón Se me sale todo Corre, corre You and me Son la una Y estamos haciendo Milanesitas Las estoy friendo ya de una vez No debería friar las dos Pero no importa Esto y Fideiños Y vamos a echarles Esta salsa Que ya está hecha Salsa verde Para hacer, pues Pesto Dice que Solo se agrega la salsa Luego de que se cuele el agua O cuele el agua Y nada Disfrutar, dice Ojalá disfrutemos Ojalá Ahí están los fideiños Ya le eché la La salsa Y ha quedado bien Lo único que voy a echarle ahora Tiene que hervir un poquito O sea, como un pequeño hervor Ya saben Para no morir Otra vez que me la sartén Pero Lo que vamos a echarle ahora Es algo que me encanta Que son Quesos 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 Más que Oh, no Se cayó En el agua Con China Bueno, no importa Pero me encanta el queso Como saben Y pues nada Ay, este de casa está feo Ahí está Tiene que estar aesthetic Vamos a dejarlo un poquito Vamos a dejar que haga un hervor Mi mamá siempre dice Tápalo Que haga un hervor Y Y ya estamos Para comer Este tenor no es Aestéril Así que Esta es mi comida Oh yeah Oh yeah 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 Esta es mi comida Mi vasito de agua Bueno Sprite Así que Sí Oye, quedó bonito Pero No sabe como el natural Siempre el natural Va a ser mejor Pero esto nos saca De apuros Porque si no hubiera comido Fideos con atún Así que nada Vamos a comer Come, 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 come A ver Cómo les invito A ver, abre Pero grande Pues abre Grande Hola gente Quiero ponerlo esto acá Porque siento que es parte De lo que estoy viviendo Muy aparte de que la crisis política En el país es una Una caca O sea, le dará Embarrado O sea, es una caca Un mojón Embarrado Así como Caca Muy aparte de eso Voy a hablar sobre mis sentimientos Acabo de tener un bajón ¿Y qué pasa? De que Es que siento que no hay cambios O sea Me siento un poco mal por eso Todo esto Todo este tema que me echa en el rostro Obviamente me está costando un dinero No me lo están haciendo gratis Y sufrí Emocionalmente De alguna manera también Y siento O sea, siento de que no hay muchos cambios O sea Tengo miedo, la verdad O sea, tengo un poco de miedo De que Siga siendo igual No sé No quiero llorar Vlogmas No se debe llorar Lamento de verdad Que vean mi rostro así O sea, ahorita me voy a poner roja Mi nariz Porque voy a querer llorar En un momento No debería Ahorita estoy como un poco Media Brillosa Esto es por la crema Tengo que ir a lavarme De nuevo Y este Y así Pero O sea, a veces O sea, sí siento que hay como un cambio Yo sé que es una semana O sea, recién voy una semana Y esta onda Mi cerebro ahorita Es así O sea En mi cabeza están pasando muchas cosas O sea, por un momento Yo estaba viéndome Y grabándome En mi rostro Y veía todavía algunas cicatrices Entonces yo decía Me quedaba pensando En que Si eso se va a ir En algún momento O no Creo que esto debería ponerlo En el vlog Esto lo voy a poner En el vlog De mi proceso Porque Muy aparte Que sea algo físico Siento que esto Es bastante Más que por fuera Es como uno Se pueda sentir Por dentro ¿Entienden? Es Es demasiado Está regenerándose Pero es que no sé A veces lo veo bien Y A veces sí que lo veo mal O lo veo como no suficiente Y eso es lo que me pone un poco triste Es pelear conmigo O sea Es pelear conmigo Esos son los Son los temas internos Es pelear como uno mismo Porque No sé en algún momento En que esto Se ponga Del mismo color Que mi piel Y ahí es donde vamos a ver El resultado real ¿Entienden? Y ese es el miedo Que tengo Sí hay como una mejora Pero me da miedo De que no sea La expectativa Que yo tenía Yo sé que no voy a quedar Como poto de bebé Sería genial Quedar así Pero Igual Bueno Los dejo Porque no quiero Deprimirlos a ustedes Bye Always Y bienvenido Al vlog más Número Ocho La verdad Yo no hago mucho En mi día a día Como ven Y ahora último Estoy con trabajo De hacer audios Locuciones Porque ya lo último Y es el fin de año Y todo el mundo Quiere hacer su Su rewind ¿No? Su rewind De cosas buenas Que han hecho Y pues yo tengo acá A mi Jean De la suerte Para que me vea Y me vea Que estoy haciendo Un gran trabajo Ahorita estoy Haciéndole QA A la nueva serie Que Jack está doblando QA Significa Control de calidad De un audio Pues en este caso Es los audios De doblaje Yo Me doy El trabajo De escuchar Cada audio Por separado O tal vez Juntos Y junto con El guión Oficial Traducido Y adaptado Me doy cuenta De que pues No se les vaya Ninguna línea Que la línea Esté en sincro Que no esté barrido Y pues algunas cositas La verdad ahorita Estamos como que Contra el tiempo Pero estamos tratando De hacer el trabajo Lo más bueno Y con mucha calidad Con la calidad ¿Cómo se le dice? Estamos tratando De hacer el trabajo Lo más rápido Y con la mejor calidad Posible Ahí está Estoy como que pensando En si así Abrir stream El día de hoy O no Tengo miedo Porque todavía Sigo un poco roja Y puede ser Un poco chocante Para algunas personas Verme así Tal vez No sé Hoy traté De peinarme Un poquito No sé Si lo han visto Pero traté De peinarme Y ponerme Mis pilimili Mis ganchitos Como niña buena Estoy con mi polo De boca esponja Ya comí De hecho Hoy día No quise cocinar Y me pedí Sopa seca Con carapulcra Y Papa La hocaína Que yo así Nomás no como Papa La hocaína Pero me la pedí Porque me dio Unas ganas De comer Papa La hocaína Con papita María Y su huevito Hervido Así que sí Fácil Más tarde Me hiervo huevos Nada más Y los como Como que Con ketchup O algo así No sé Porque no quiero cocinarlo O sea No quiero hacer mucho Necesito limpiar la cocina ¿Se acuerdan que les dije Que iba a limpiarla otra vez? Solo lavé algunos platos Pero no limpié a profundidad Y eso es lo que necesito hacer Pero quiero terminar De hacer el QA Del capítulo 4 Que me falta Ya se termina el capítulo 3 Así que Eso estoy haciendo Y pues Sigamos Sí Siguen a plasándolos Siguen a plasándolos ¡Siguen a plasándolos! Acércate y no pienses Mamá No sabes quejando Que yo no siento Aunque te besen Me senta Decirte cosas Es bonita Es que te tienes un tinta Ninguno trate La quita Tú eres la flor La quita Por la que cobrar A la mierda Respira No me tienes mal No soy ni que alimentarte ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Qué bonito eres All this Día Día 9 De nuestro blog Más querido Yo sigo En esta mesa En esta mesa Pasión por la voz Les cuento Les cuento que me he hecho Estos moñitos Hace un ratito Porque es todo súper desordenado Y me he puesto esto Que con esto Que con esto no me he dormido Pero me lo he puesto Como para estar acá En la casita Ahorita Hasta que pues Me bañe Porque sí No me he bañado todavía Y mi piel Como ven Ya está mejorando Entonces vamos bien Vamos bien Y lo que vamos a hacer ahora Es que voy a Voy a grabar Es mi tarea De doblaje Así que van a Verme cómo lo hago Lo voy a hacer Desde aquí Desde mi computadora Así que voy a conectar El micro Lo malo es de que No tenemos nuestros audífonos Y me da flojera La verdad Bajar Lo vamos a hacer En mute Ok Voy a doblar En mute O sea Lo que pasa es de que Cuando uno dobla O cuando hace ese tipo De trabajo De doblaje Tiene que escuchar La referencia Y todo Así que Voy a hacer trampa O bueno La verdad es bien difícil Hacer esto O sea No escuchar la referencia Es difícil Para alguien que está Haciendo doblaje Y toda esta onda Yo soy una tryhard Así que vamos a hacerlo Si no, dijo no Tryhard y perezosa Porque no O sea Pudiera bajar Pero me da perezo No puedo esperar A recuperar Todo lo que no dormí Durante el verano Escuchemos No puedo esperar A recuperar Todo lo que no dormí Durante el verano Aún intento recordar Lo que aprendí El año pasado Marcy Ya Me gusta Pero se escucha De fondo A mis putos vecinos ¡Cállense! Voy a bajar un poco El La ganancia A ver si Que nos escucha Cállense Maldita sea Ni siquiera Perú está jugando Cállense Cállense Aún intento Recordar Todo lo que Me gusta Y las reacciones Pueden estar mejor Yo autodirigiéndome Vamos Carla Tú puedes No voy Ya me aburré Esta es Son solo dos líneas Carla Por favor Has hecho Más Antes No entré En sincro Aún intento Recordar Lo que aprendí El año pasado Marcy Ya hicimos A Patty Ahora falta La Lucy ¿Creíste Que iríamos A la misma Escuela Siempre Linus En lo que Deberían Enfocarse Esta es Nuestra última Semana De verano Ahora Voy a hacer Un salto Mortal Con tres Vueltas Miren Y aprendan Para que vean Ambos Lo van a ver Ustedes ahorita Pero lo van a ver En el blog Más También aquí Estamos en Blog Más Bueno Prendimos stream Después de tanto Tiempo Ahí está Saluden chat Saluden Ahí están Van a ver Todas mis setups Una caca O sea Acá se ve bonito Pero De este lado Una caca O sea Literal Mi pelo se va a ver Como morado Con rosado Y en el stream Se ve negro Literal Ay gracias Chicos Y miran Atrás de todo Así de De luces La cama Oigan La cama La tengo acá No se nota ¿No? Eso es de pros Tengo mucho Que contar Hay mucho chisma Hay mucho chisma Hay tantas cosas Que han pasado O sea Tanto ha pasado Hasta hemos pasado Una crisis Estamos en medio De una crisis Política No, no Gente O sea Yo necesito que Hablemos de esto O sea Tenemos que sacarlo ¿Qué les parece? Bueno Seguimos Seguimos Ya Seguimos en el stream Vean el stream Por favor Vean el stream Y ustedes vean Desde mi espejo Sucio Les deseo Un buen feliz De semana Oigan Miren mis pelos Ya están creciendo Pero igual Están ahí Como que Saliditos Lo que vamos a hacer El día de hoy Es Comer Importante También tengo que Terminar mi trabajo De QA Porque ya esta semana Entregamos el trabajo En Jack Studios Y quiero que vean Cómo está mi rostro Ya está mejor La verdad Acá me había salido Hay un grano Pero ya se fue Hay costra Y nada Ahí a dejarlo Nomás Lo que no sé Es que en qué momento Me voy a pelar O sea Acá estoy como roja Y todo Pero no hay Piel Que se sale Entonces yo no sé La verdad Si esto me funcionó O qué Pero Ahí vamos Tenemos que arreglar También la casa Miren todo este chiquero Está desorganizadísimo Ni siquiera atendido Mi cama Miren a Suga Está todo sucio O sea Hoy día Tenemos que arreglar Esta es la ropa Que me puse ayer Mis dos micros tirados Mis pastillas O sea Mis colágenos Se mira al espejo Y veo que está bueno Está Veo que está bueno Está Y que era Te veo Oh Te veo Te veo Te veo Cuando tú quieras Te raste la No sé Encera Baby que aprenta Tú quieres con dos No sé Si va a avanzar Entonces esto que hay Encima de mi Vito que te quiere Bonzar Ah La señora Uh El pantimo Balance No le va ¿Qué? Mañana te compro Taycan Eh Tú te mueves Rico Como la Televen Sabe que está rica Y se da aquí Es porque puede Yo estoy puesto Tú estás puesta Y si se atreve No Dime que se atreve Que no lo creo Va a hacer el party 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 Mi vecino Me están viendo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh Un bea que obvia el nazi Esculpe los reatos Pero las tetas son plásticos Si no todo lo que parece Que hace el party No lo masti Ahora es culpán Cuenta hora de sateo Me gusta el maleceo Dime si tú Que eres dulce Dulce Que la disco capa de la luce Que suena el gato Pa' que la abuse Si yo me dijo que abuse Tú me tienes un bucle Antes de que te lo acuse Party 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 Ya Suficiente Suficiente serotonina Party 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 Basta Basta Ya está Suficiente serotonina Ahora toca Trabajar Me toca Hacer el QA De La serie La serie Que estamos haciendo Así que Vamos a trabajarlo Vamos a trabajarlo Hacer QA De doblaje Implica Pues obviamente Verse todo El proyecto Que se está haciendo Y déjeme decirles Que esta serie Que estoy viendo Es como una novelita Una pequeña novela Y eso Pero me está dejando Con unos cliffhangers Que yo digo Quiero saber Qué más Quiero saber Qué más dice Es la muerte Es la muerte Pero bueno Y lo más chévere Es que Nos están pagando Por esto Me pagan Por ver una novela Qué buen trabajo Uy Dejé encendida La luz Mi gato Se está quedando Sin comida Y ahora Qué hago Uy Qué bonito Se ve afuera Solo tiene esto Aguanta O no aguanta Decidí Decidí Que mejor mañana Más tranquilo Porque son las 8 de la noche O sea Podría ir hoy día De hecho Podría ir hoy día Y normal Pero ¿saben qué? Mejor mañana Mañana más tranquilo Aparte de que Tendré que comprar con crédito Porque aún no me depositan El dinero De este mes último Que me acaban de pagar Entonces Sí Ahora Lo que voy a hacer Es pelar huevos Porque Uy Un hueco ¿Qué le pasó? No sé Voy a pelar huevitos Para comer Mientras que termino De ver la serie Y me voy a preparar Un té rojo Así que acompáñenme Voy a pelar el huevito Porque Sí tengo un poco más de hambre La verdad Me ha entrado hambrecita O sea He comido ¿Qué comí? Hoy día Ah No les enseñé Creo Pero comí Sobras Comí mis sobras De hace dos días Creo Sí Porque hace dos días Vino Mi amigo Alejandro Ah Tengo estos tecitos Que son buenísimos Me encantan Si quieren regalarme algo Regálenme esto Vienen en cajitas así Es de la marca Twinnings Twinnings De London No sé si sea Té real de Londres Pero bueno Es de frutos Rojos silvestres Me encanta Porque yo soy silvestre Unboxing De la bolsa de té Ah Parece tinte Tengo comida Solo es que no es comida tradicional Mi papá me mandó la semana pasada Estas tostadas Enormes Me dijo What the fuck Mi papá cree que como Como Gastón O sea Bueno Y yo comí uno huevo ahorita Pero sí Mi papá cree que como demasiado Y todavía no me acabo estos panes Que ya se pusieron duros Ah no Ya están podridos Se me pudrió Lo bueno es que tengo cebolla con huevo Puedo comer mañana cebolla con huevo Y lentejas Los dejé Los dejé Adiós A la siguiente toma Vamos Estoy con mi basura aquí Y he salido con mi pijama O sea Con mi ropa de casa Pero bueno Acá toda protegida Y tapando acá Para que pues No le caiga nada Igual ya me puse mi cremita Y todo Creo que me puse mal el gorro Pero bueno Voy a botar la basura Y a comprar algo en tambo Porque no tenemos nada O sea Nada Nada Ok Ya regresé Y les voy a hacer unboxing De lo que compré En tambo Primero con cachips Obviamente Luego Esto que es Jube piña Pero en realidad no Es agua Con edulcorante Y saborizante a piña Choca chips No Así se llama ¿No? No Chocapic Chocapic chiquito Porque pues Desayunos rápidos Luego encontré este de acá Que estaba interesante Es de live Dice sin lactosa Es un shake Se parece al de Gloria Que tenía también Así que vamos a ver Vamos a ver Que tal está Este es de cappuccino Y este es de chocolate Porque pues navidad ¿No? Y dos oreos Porque una no es suficiente Ya saben Esto de acá Que pues Esto no lo miren Esto no lo miren Para embriagarme ahorita Uno más Porque siempre es necesario Uno más Tanto para ti O para Alguien más Que venga Un sneakers Porque tenemos hambre No es la versión De BTS Así que bueno También tenemos leche Sin lactosa Porque lechera somos Esto es navideño ¿Ok? Esto es navideño Esto es una torta de chocolate Se me antojó Torta de chocolate Yo sé que no va a salir así Más bien Tengo que comprar El fudge Y esto Pero vino con estos sprinkles Que yo dije Ay que bonito Entonces Vamos a hacer Torta de chocolate ¿Dónde lo vamos a hornear? No tengo idea La verdad O sea Yo creo que podemos hornearlo En la feridora de aire Así que vamos a ver Qué tal Cómo sale eso En los próximos días Pero este es para El próximo vlog más ¿Ok? Luego tenemos El Donofrio fiesta Que eso era algo Que quería probar también Así que esto vamos a estar Abriéndolo en el próximo vlog Más también Porque es que no No alcanza para ahorita Pues gente Así que bueno Nada Buen lunes para todos Y Se vienen Se vienen cositas Como siempre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no! Eso es todo El último día de piscina del verano No puedo creer que volveremos a la escuela en tan solo una semana Hasta me empieza a doler el estómago No puedo esperar a recuperar todo lo que no dormí durante el verano Señor, una nueva escuela nos brinda nuevas oportunidades Incluso usted Hay cosas emocionantes que aprender Aún intento recordar lo que aprendí el año pasado, Marcy Sin duda será muy diferente la nueva escuela ¿Creíste que iríamos a la misma escuela siempre, Linus? En lo que deberían enfocarse es en nuestra última semana de verano Ahora, voy a hacer un salto mortal con tres vueltas Miren y aprendan ¡Aaah! 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 ¡Yay!